¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo empaque sorpresa. Soy Bernardo Méndez y el día de hoy vamos a ver si llenamos nuestro álbum de los caballeros del Zodiaco. Ya nos faltan muy poquitas estampas, así que quédense porque comenzamos. Y estamos de regreso. Soy Bernardo Méndez y vamos a ver si con estos, con la caja completa, terminamos de llenar nuestro álbum de pasta dura de los caballeros del Zodiaco, los guardianes del junio. Y me faltan estas estampas, a ver si las tengo completas. Tengo ya bastante repetidas para el intercambio. Y bueno, ahora sí que empecemos abriendo sobres. Y chan, chan, chan. Y ahorita les enseño un poco de cómo está el álbum para que lo vean casi, casi. Faltan muy poquitas. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis. Son como veinte más o menos las que faltan. Y pues vamos a ver, la 173 ya la tengo, la 91 ya la tengo, la 116 ya la tengo, la 95 ya la tengo y la 22, la 22 no la tengo. Esta no la tengo, esta no la tengo. Bueno, les enseño las estampas. Vamos con la que sigue, ya tenemos una menos. Vamos con el que sigue, chan, 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 chan. Y pues vamos a ver, vamos a enseñarlas aquí rápido para que las chequen. Y bueno, vamos a ver, tengo la 32, la 32 no la tengo, ya salieron dos. Este, la 57 ya la tengo, la 102, la 102 no la tengo, la 41, 41, 41 ya la tengo. Y la 127 ya la tengo, bueno, aquí estas ya las tengo, estas las tenemos para el intercambio. De hecho, les vamos a poner este como por acá. Y bueno, vamos a ver el que sigue, chan, 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 los guardianes del U. Y aquí se me quedó una más, 116 ya la tengo, 139 ya la tengo, 155 no la tengo. Muy bien, 168 ya la tengo, y la 30 ya la tengo, bueno, las enseño para que las puedan apreciar. Están bien padres las estampas de los caballeros del Zodíaco. Vamos con la que sigue. Ay, 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 yo que espero que sí. Sí, imagínense, casi, casi con una caja completa de Panini, ya andas terminando todos los, este, lo llenas, te entran faltando entre 15, 20 más o menos. Pero bueno, vamos a ver, esta es la 140, ya la tengo, 109 ya, la 32, siendo la 32, 132 no la tengo. Ahorita les voy a enseñar 60, ya la tengo, y la 18 ya la tengo. Entonces, vamos a verlas de este lado. Miren, esta es de las especiales, uno de mis personajes favoritos de los caballeros del Zodíaco con su ofensiva defensiva. Está bien padre esta estampa. Y bueno, entonces es la 132, ya la tengo, la 155, la 102, la 32 y la 22. Muy bien, estas no las tengo, estas ya las tengo. Las ponemos en la caja de repetidas para el intercambio que vamos a hacer en la Unboxing Toy Convention de la Ciudad de México, este, sábado y domingo, sábado 4 y domingo, 5 de agosto, en World Trade Center, Ciudad de México. Y, este, ahí vamos a tener un stand de juegos jueces y coleccionables, ahí voy a estar yo. Y, pues bueno, va a haber una zona de intercambio de estampas, pero ahorita les cuento, ¿no? Entonces, vamos a verla, 2 ya la tengo, 163 ya la tengo, 170 ya la tengo, 136 ya la tengo y la C ya la tengo. Ah, pura repetida, 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 repetida y repetida. Estas están bien bonitas porque son como transparentes, que son cuando está el álbum. Ahorita les enseño el, este, bueno, vamos a ver, a ver dos más, tres más y ya, ¿no? A ver, ojalá, ojalá salgan todas. Ah, estaría bien padre. Ahorita, por lo pronto, ya me faltan menos, menos que ayer. Eso está increíble, 178. ¡No la tengo! ¡Qué padre! La 14 ya, la 97, ¡no la tengo, la 97! ¡Qué buena onda! La 138, la L ya la tengo. ¡Tan, tan, tan! ¡Saint Seiya! Los caballeros de Atena se presentan contra las 12 casas. Y bueno, vamos a ver, aquí está, vamos a ver, aquí está 170, ya la tengo, 131, ya la tengo, 43, ¡no la tengo! La 43, 164 y 40, ya las tengo, vamos a enseñarlas de este lado para que las puedan ver. Estas están bien padres, bien bonitas que están. ¡Ay, ya casi, ya casi, está, está increíble esto! Vamos a ver cuál saldrá, qué misterio habrá. Y, 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 esta es la penúltima que vamos a abrir hoy. Y, ya casi, ya casi, esta es la 57, ya la tengo, la 151, ya la tengo, la 172, ya la tengo, la 100, ya la tengo, y la F, ya la tengo. Vamos a enseñarlas de este lado, ya, 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 ya. Vale, las unas repetidas y la última que vamos a abrir el día de hoy. Ojalá salgan muchas, esté muy bien, que no tengamos, ahorita está padrísimo, todavía tengo algunas de la caja de los caballeros del Zodiaco. Y ahorita les enseño cómo va el álbum. Este, y les cuento unas noticias que tenemos bien padres para todos ustedes. La 64 ya la tengo, la 168 ya la tengo, 48 ya la tengo, 161 ya la tengo, y la 29 ya la tengo. Ya, 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 ya. Tu, 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 tu. Na, na, na. ¿Sabes qué? Soy muy fan, me gusta mucho. Y, bueno, estas son las que hay que pegar. Próximamente, vamos a ver, pues, miren, les enseño cómo va el álbum de Los Caballeros del Zodiaco. Álbum de estampas. Aquí falta Atena. Este, y los caballeros del Pegaso. Y así va. Ahora sí que es una, lo enseño rápido, a ver, después habrá oportunidad de enseñarlo un poco más completo. Y miren qué padre está. Tan, 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 tan. Que trae, pues, las primeras sagas. Este álbum ya salió en Latinoamérica y apenas está llegando a México. Mira, aquí están estas dos de que faltan y faltan estas. Pero ahí va, ahí va, ahí está padrísimo. Mira qué bonito está el álbum. Y algo que está bien padre de este álbum es que tiene un póster al final. Me voy a ir hasta el final. Ahí para que vean cómo casi está completo el álbum de Los Caballeros del Zodiaco. Y este es un póster que, este, lo puedes abrir cuidadosamente para enseñar el póster. Pero lo más padre es que también es parte del álbum. Y ahí está. Estas son las estampas que son, este, como transparentes para que las pongas aquí en las 12 casas. Que está bien padre, bien bonito. Y puedes mantenerlo aquí. O sacarlo y, este, pedirlo. Entonces, este sábado y domingo en Water Center vamos a tener intercambio de estampas de Los Caballeros del Zodiaco. Y no solo eso. Vamos a tener también estampas de Los Increíbles. Cosas que nos han salido en Empaque Sorpresa. Aquí tenemos del Hombre Araña. Más cosas de Empaque Sorpresa. Ladybug. Este, muchísimas cosas que tenemos que vamos a estar intercambiando con todos ustedes. Juega amigos. Este, para que terminemos nuestras colecciones, ¿verdad? Algunas de las cosas que nos han salido en este programa de Empaque Sorpresa. Estas son solo algunas. Y nos vemos allá el 4 y 5 en Water Center Ciudad de México Unboxing Toy Convention. Y, este, vamos a estar en intercambio. Están estampas de Panini. Va a haber de FIFA, de Jurassic World, de Avengers, de Ladybug, de Los Increíbles y un montón más. Incluyendo Los Caballeros del Zodiaco. Recuerden que también los actores de Los Caballeros del Zodiaco. Los actores de voz de México van a estar firmando autógrafos el domingo de 12 a 1 de la tarde. Su conferencia sobre Los Caballeros. Y después es la firma de autógrafos. Y vamos a tener este intercambio de Empaque Sorpresa y de Álbumes de Panini. Ahí en el stand de Juegos Juguetes y Coleccionables. Y recuerden que tenemos una actividad. Bueno, tenemos varias actividades en el stand. Una de ellas es que vamos a tener el programa de Todos Ganan Jugando. Donde vamos a regalar juguetes. Vamos a hacer dinámicas. Que es el programa que sale los domingos. Y, además, si ustedes compran algo. Por ejemplo, compraron el álbum de Los Caballeros del Zodiaco. Y lo quieren reseñar ahí. Bueno, vamos a tener una parte donde ustedes van a poder reseñar el álbum de Los Caballeros del Zodiaco. Como si estuvieran en el programa. Y, de hecho, eso va a subir al canal. Eso está bien padre. Lo que compren. Ya sea que quieran hacer un unboxing. Una reseña. O nomás enseñarnos lo que compraron. O, inclusive, si llevan alguna cajita de cosas interesantes padres. Nos pueden enseñar cómo su baúl del coleccionista. Ahí lo abriremos con todos ustedes. Lo cual está bien, bien bonito. Bueno, amigos. Nos vemos en Unboxing Toy Convention 4 y 5 de agosto. En World Trade Center, Ciudad de México. Desde las 10, 11 de la mañana. Vamos a estar por ahí. Y nos vemos por allá. Nos vemos. Ahora sí, otra vez. Adiós. Esto fue Empaque Sorpresa. Y casi, casi llenamos el álbum de Los Caballeros del Zodiaco. Gracias, amigos. Soy Bruno Méndez. Adiós. El Álbum de Los Caballeros del Zodiaco. Y casi, casi llenamos el álbum de Los Caballeros del Zodiaco. Adiós. 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 Gracias por ver el video.